...y otra. Cuando la mujer te dice no, es... No. No, no. Bueno, aquí Roberto es la voz, la voz digamos, la voz romántica del dúo. No es Luis Miguel, pero hagan algún gesto de aprobación ustedes. Algo un gritito. Bueno, los hombres no tanto porque si no... Sonidistas, denme un poco más de... Sí, de cualquier momento se llena la lona de agua y nos cae encima todos. Vayan filmando por un hermoso blooper. Y entonces, a ver cómo sale ese imposible. Sí, ahí estamos. Muy bien, ahí va. A ver, maestro del bandoneón. Ahí. Vámonos, vámonos. Imposible es este amor. Pará, 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 pará. Ese apoyo, una porquería, digamos. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, con ganas. ¿Qué pasa? Está la polora mojada hoy parece. Vamos, vamos, a ver si la... Imposible es este amor. No es la polora mojada hoy parece. Aunque mi canto se aqueja. Imposible es este amor. Como las nubes se alejan. Imposible es este amor. Aunque mi canto se aqueja ¡Chacarera! Imposible aunque juremos Ante Mayuma de unirnos Yo bagre lento de espuma Nado en los sueños perdidos Imposible aunque juremos Ante Mayuma morirnos Imposible aunque juremos Lágrimas de luna eterna A rompe dulce tu noche Hoy nos separa una pena Imposible aunque juremos Lágrimas de luna eterna Imposible, imposible En las trenzas del amor Ya no hubiera duda vieja Ya no se dice que no Imposible, imposible En las trenzas del amor Imposible aunque quiera Darte mi amor a pedazos En las trenzas del 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 amor a pedazos Y a veces dice que no Imposible, imposible Imposible, imposible En las trenzas del amor